Cosi Quiero decirte que Que eres el amor de mi vida Que esta canción Es pensando en ti Que no te das cuenta Que muero por ti Que no hago otra cosa Más que solo pesar en ti Si tu no estas a mi lado No se que respirar Tu eres fuente de vida Que me hace soñar Cuando toco tu mano Alpita mi corazón E imagino besa tus labios Con mucha pasión Te necesito aquí a mi lado Para estar feliz Pero de lo contrario siento Que me voy a morir Con esta canción Te digo que te quiero Aquí presos sentimientos Que me queman como el fuego Peor y puro y bello Como tus lindos ojos negros Y si me das un beso Mil estrellas can del cielo Eres tú mi vida Eres mi amor Eres el tesoro Que guía mi corazón Eres tú mi vida Eres mi amor Eres el tesoro Que guía mi corazón Tal vez escuches atrevido Lo que voy a decir Aprovechando este momento Que estoy tan feliz Te digo que estoy Enamorado de ti Que me gusta tu perfume A olor a jazmín Cuando te vi Por primera vez Me cautivaste Pues eres tan bella Que hasta mi vista Nublaste Solo tengo ojos Para ti Para nadie más Tú eres la persona Que solo he podido amar No me arrepiento De decirte que te quiero En que lo sepas Es algo Que yo más anhelo Soy para ti Y solo vivo por ti Tu sonrisa tan bella Fue lo que me enamoré de ti Eres tú mi vida Eres mi amor Eres el tesoro Que guía mi corazón Eres tú mi vida Eres mi amor Eres el tesoro Que guía mi corazón